En esta videoguía de Oviedo en Handbike tomaremos café, tomaremos vermouth y tomaremos gin tonic. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en esta videoguía de Oviedo recorreremos el centro comercial y descubriremos algunos locales donde disfrutar sin preocuparnos de la accesibilidad. Por los restos de la antigua muralla de Oviedo abandonamos el centro histórico y recorremos el centro comercial, iniciando la ruta en el Teatro de Campo Amar. Un recorrido llano, agradable y lleno de vida, y con una gran cantidad de establecimientos y locales sin barreras arquitectónicas, donde encontraremos de todo. Es una maravilla pasear por el centro comercial de Oviedo. Todo llano, bien accesible, tanto con silla de ruedas como con una handbike. Sin abandonar el centro comercial, nos vamos paseando hacia la calle Uría. Vamos a tomar algo de mitad de mañana. Elegimos el Cook Gallery, la planta calle adaptada, donde podemos tomar un tente en pie o incluso algún plato más elaborado, ya que la gastronomía es fantástica. Mmm, qué maravilla. Bueno amigos, vamos al baño. Al menos uno. Muy bien. El Cook Gallery tiene baño adaptado a través del portal del edificio y con el ascensor bajaremos a la planta sótano. Pero otra vez estáis aquí. Venga, vuelta, vuelta. Continuamos nuestro paseo para descubrir lugares donde pasar momentos especiales. Así que nos vamos para el centro histórico, porque allí hemos quedado con un amigo en un lugar muy especial situado junto al ayuntamiento. Es el Bar Sevilla. Un pequeño escaroncito nos separa de uno de los locales donde mejores cafés se hacen de Oviedo. Nuestro paseo nos lleva por el centro histórico hasta el Boulevard de la Sigla, que queremos seguir viviendo experiencias especiales. Eugenio, por aquí que es un sitio tan referente en Oviedo, ¿dónde nos podemos explicar alguna cosa? La Pumarada es un lugar referente en el Boulevard de la Sigla y en Oviedo. Se accede sin barreras arquitectónicas, aunque no tiene baños adaptados. Disfrutaréis de la gastronomía local y regional, tanto en plato pequeño como en plato grande. Pote Asturiano, ¡qué rico! Muchas gracias por esta hospitalidad. Dejamos a faltar. Continuamos nuestro paseo buscando lugares para tener experiencias inolvidables. Atravesamos el campo de San Francisco y junto a la Plaza de España se encuentra el Van Aperitivo Bar Coctel. Se accede sin barreras arquitectónicas y es un lugar ideal para una buena conversación, disfrutando de una cervecita bien fresca. Volvemos sobre nuestros pasos y junto al campo de San Francisco, en la calle Santa Susana, descubrimos la Bola de Cristal. Un local al que se accede sin barreras arquitectónicas, tiene baños adaptados. A los que nos gusta la década de los 80 y los 90, disfrutamos muchísimo con la música. El camarero es súper amable y además disfruté de uno de los mejores gin tonics que recuerdo. Aquí terminan mis recomendaciones para disfrutar del ocio y de las compras en Oviedo con silla de ruedas y handbike. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes continuar viajando conmigo a través de mis redes sociales. Bueno, adelanto, ¿eh? Gracias por ver el video.